¡Aplausos para mi compadre! ¡Quiero pa... ¡Pasta la princesa hermosa! ¡La gente le aplaude a la princesa! ¡Súbeme! ¡Gracias! ¿Y quieres pasar comadre? ¡Pásale comadre! ¡Basta los aplausos para la Niñosauria! ¡Gracias! ¡Pausa maestra! ¿Quién más quiere llevarse todos los regalos que traigo? ¿Quién? ¿Un señor? ¿Un señor no quiere pasar a bailar?